¿Cómo están pandillas? Espero que muy 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 bien. ¿Qué han hecho pandilla? Cuéntenme cómo han estado. Este video les voy a enseñar a hacer camas chicos de una forma muy sutil. Muchos ya han de saber, pero otros no. Y antes de comenzar a hacerles la guía pandilla, quiero dejarles un punto como siempre muy claro. No les recomiendo hacer el recurso que yo voy a hacer en estos momentos. Esa es mi recomendación. ¿Por qué es mi recomendación a esa pandilla? Porque recuerden que una vez yo subo un video, la mayoría de la gente entiende mal y se pone a hacer lo que yo hago. ¿Y qué es lo que pasa? Pues lógicamente no van a ganar las camas que yo estoy ganando. ¿Por qué? Porque todos se van a poner a hacer lo mismo. Entonces tienen que agarrar de ejemplo pandilla el ítem o recurso que yo hago. ¿Ya me expliqué? O sea, fácil y sencillo pandilla. Para empezar, puedes tener cualquier profesión. Yo voy a escoger ahorita mismo la de zapatero. Muchos se han preguntado cómo subir zapatero de nivel. Ya les dije. Con alguna receta de dos casillas hasta el nivel 60. Barata. Así la subí hasta el nivel 100. Pero el verdadero meollo es que después de nivel 60, chicos, se sube muy, pero muy fácil haciendo el recurso que yo les voy a recomendar en este momento. Ah, no mames, no hay ni una alma. ¿Ya se dejaron? Para los que no sepan, esto es en mi servidor Doge. Que de hecho, déjame les digo. Muchos se quejan de que brutas la economía no sirve. Que brutas, que la economía está muy mala. Acabo de checar esto, chicos. Y miren cuánto vale esto en Doge. Nosotros, chicos, estamos en la gloria. Estamos en la gloria, miren. No mames. No, los polvos. Todo está a mitad de precio de lo que consumimos. Bueno, ahorita estaba en 10 mil. Subió a 15. Y la verdad, pues está muy, muy, pero muy hermoso nuestro servidor pandilla. Amalo, gózalo. Y bueno, para ya no hacerles el cuento tan largo, vamos a comer humos con chorizo. Vamos a zapateros. Yo, chicos, cuando necesito hacer camas, hago lo siguiente. Primero tuve que subir la cuenta, lógicamente, a nivel 60. Que es la receta que necesitamos. Y antes de saber cuál es, botas de aprendizaje. Esto, embruaje de llaviar en todo lo que tengo en venta. Todas son mías, si se fijan. Los precios más... Oh, un hijo de perra me las bajó de precio de 39 mil. Hay que bajarlas, con razón no se me están vendiendo. Bueno, voy a poner unas 3 o 4. Así es, cuando ya tengo que competir con los precios. Pero yo así hago las camas en brutas. Se puede hacer totalmente lo mismo. Por si te estás preguntando, ¿por qué no lo estás haciendo en brutas? Es lo mismo lo que voy a hacer ahorita, chicos, en brutas. Así que, para empezar, miren. En brutas, esta madre está muchísimo más barata. Y ahorita voy a hacer algunas para darles el ejemplo. Bien de cómo es que hago el procedimiento. Porque no nomás es hacer la silla. Tienes que subir la profesión a nivel 65. Mínimo pandilla. Nivel 65. Los vamos a tener que comprar. Uh, tamadas, se acabaron. Uh, no pienso pagarlas en este precio. Muchos, lo más, ¿cómo se dice? Lo más carito un poquito es la de cocodrilo. De estas voy a comprar unos 15. Un, uno, dos, tres. Unos 12 o 15. Realmente, si se fijan, no gasto casi camas. En brutas esto va a estar muchísimo más barato. Ojo con el dato. Bueno, no se crean. La de esta madre de cocodrilo. Que, miren, si se ponen a pensar mis videos, chicos. Ayudan tanto para que bajen los precios como para que suban. Por ejemplo, yo ahorita les estoy enseñando esta receta. Que muchos ya la conocen, muchos no. Pero, van a ver que drupear, por ejemplo esto, en brutas, vale igual. Miren, ¿ya vieron cuánto vale? O sea, está realmente alto. No mames, necesito. 30. 10, 20, 30. Ok. 33, me faltan 3. 1, 2, 3. Me gasté 180 mil camas, pandillas. 180 mil camas. En brutas, se van a andar gastando más o menos, igual o un poquito menos. Y voy a hacer 12 botas. Yo cada bota, la voy a dar en 40 mil camas. No hay que ser un genio. De 10 botas son 400 mil. De 12 son 500 mil camas por 180 mil camas. Así es, pandillas, así es como yo me abono gratis en el servidor Dodge. Porque estas camas yo las utilizo para abonarme, la verdad. Y no me gasto mis 400 mil camas de allá. De hecho, si se fijan, también sastre. Lo estoy subiendo, haciendo esta hermosa receta. A ver, vamos a ver si hay de esto. Pues suave un poquito. Casi nada. Vamos a hacer de nuevo a unos locos coscos. Tenía pensado platicarles otra cosa. Ah, ya. El comienzo del video, pandilla. Es porque no necesariamente tienen que ponerse este recurso. Yo lo que les recomiendo, chicos, es ver todos los recursos que les conviene más. Es un punto muy importante decirles que todo lo que da sabiduría, a nivel bajo, se vende muy rápido. Les voy a enseñar que, por ejemplo, aquí sí les voy a pegar en la madre a muchos. Por ejemplo, estas pinches botas de sabiduría son las de cajón nivel 50. Unas botas antes de esas vendrán siendo las Jame. Yo vendí estas en este server, pero la verdad, me salían más caras hacerlas. Mira, significa que tengo recursos. Y para lo que valen, significa que vale 5.000 camas este. El 100. Uy, puedo hacer algunos. ¿Cuánto anda el tinte? No me dio caro. De hecho, por eso, si se fijan, es alquimista. Para no andar dependiendo de nadie. ¿Puedo hacer unos cuantos botas de estos cuantos están? Mmm. Hay nomás tres. También se los voy a enseñar con estas botas. Vamos a hacer unas. Mmm, ok. Antes de terminar el video. Ah. Bueno, al final les voy a enseñar el truco, el verdadero truco. Les voy a enseñar los demás recursos, que es los ítems que en brutas también se venden muy, muy rápido. La gente los compra montones. ¿Por qué? Porque son ítems que se necesitan. Sí o sí, pandilla. Son ítems que se necesitan, sí o sí. Siempre los vas a necesitar. Este, a ver, a ver, a ver. Vamos a comer unos con chorizo. Ah, food, 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 food. Estoy buscando hierro. Hierro. Aquí están. 40 de estos. Y aquí están estos tres. A ver. Rosetas. Yo siempre recomiendo hacer todo, pelos. Pelos. Ahí está. Todo por tu propia mano, pandilla. Siempre se los he dicho. Y ya sé que están esperando mucho un coliseo. Créanme, mañana les voy a tener un video muy bonito. Lo que pasa es que les voy a dar un pequeño adelanto, chicos, del video sorpresa que les tengo. Este, me estoy poniendo a dropear dofus. Y llevo. Más de 30 gemas abiertas y no me ha salido el dofus. Entonces. Quiero que me salga para que el video. Este. Pues quede chido, ¿no? O sea, me gustaría después de nos abrir, no sé, cien putas gemas, que si me saliera el puto dofus y pues compartirlo con ustedes, ¿no? Compartirlo con ustedes. Y este, chicos, este es un mensaje especial para los de México, por el momento. Después va a ser para este... Bueno, también, también puede ser para personas de todo Latinoamérica, todas las personas, todos los suscriptores. Pero para ellos va a ser solo en camas. Este, ya estoy disponible. Este, ya estoy poniendo de recompensas para donaciones, pandilla. Recompensas para donaciones que son primos sin certificar y sin personalidad y bla, bla, bla. Y, lógicamente, recompensa en camas. Pero eso ya es otro punto. Si estás entendiendo el mensaje, mándame el mensaje de Facebook. No más que para recompensa en camas solo es para México. Y para primos sin certificar es, lógicamente, pues, con camas de donación. Pero poco a poquito. A ver, alquimistas, perdón. Por eso es que no me van a creer, chicos. He tenido muchísimo trabajo. Qué bueno. Entonces, me acabo de despertar. Y vi la hora y dije, no, jodas. Necesito darles un buen consejo. Necesito darles un muy buen consejo. Pero antes de seguir con el consejo, vamos a... Ahorita, ya saben que yo siempre improviso. Necesito... Vean, no más, vean. Voy a ponernos a comprar baratas. Baratas. Ahorita van a ver la magia que voy a hacer con estas 500.000 camas. Se ponen a pensar porque estoy comprando todas. Los mamames están en 800 camas, 180 camas. Yo por miedo, pues, y más de estas. No mames, no mames. Ahí está. Ahora, ojalá, también estuvieran a tomar todas estas putas patas. Están mil caras, cabrón. Tienen caras tan carísimas, güey. Ay, qué pendejo estoy. Ya se dio cuenta por qué estoy bien pendejo, ¿no? Porque compré de más. Mmm, no. Dos, tres. Pero bueno, a ver, a ver. Estaban a ver para qué es esto. Dime, ya se lo deben estar imaginando. Es que vi que no hay botas jamie. Y la gente a veces las compra. Pues ahora voy a adueñarme de ese negocio también. De hecho, me estoy abriendo mis horizontes a los anillos y a las capas. Pero primero empecé con anillos. Ahora sí. Miren, no más. Me gasté como 80.000 camas. Para hacer estas putas mismas. Muy necesarias. Ahorita vamos a ver cuánto vamos a recuperar. Esto también es aplicable en brutas. Pero yo recomiendo que busques el propio ítem. Ahorita les voy a dar consejos de cuáles son los ítems, chicos. Que no hay pierde. Ítems que se venden como el pan. A eso es a lo que quiero llegar. Un ejemplo, el agua y los polvos temporales es un muy buen negocio. Porque se venden muy rápido, pandilla. Entonces tienes que buscar ese tipo de ítems que se vendan rápido. En lo que hago las botas les voy a platicar en joyeros. Porque quiero subir joyeros en este servidor. Miren. En joyeros. Este amuleto. ¿Dónde está? Se vende bien rápido. Este. Pero mal guiado. Ocupas darlo mal guiado así. Se vende muy, muy rápido. Vean. El de 23 a 4 mil camas. O sea, está muy, muy buen precio. Después de este amuleto. Te brincas a... Les voy a ser muy, muy sinceros. Esto ya lo hice en brutos para sacar camas. Hace poquito. Este ignóralo por completo. No sirve por lo que vale. Este set de SAP. Lógicamente está hablando de un set de SAP. Rejiza esta amuleto, chicos. Este amuleto. Wow. Nomás hay dos. Wow. Está regaladísimo. ¿Ya viste? Lo haces con menos de 20 mil camas. 18, 19. 20, 21, 22, 23 mil camas. Y lo vendes en 90 mil. Papá. Por eso ocupo. Tengo que subir joyeros en este servidor. Y también está bien caro en brutos. Está como en 60 mil. Y el secreto es subirlo a 33 sabiduría. Lógicamente. Nos pasamos anillos. El anillo que todos conocemos. El anillo que todos sabemos. El de siempre. Alianza de Simileya. En brutas siempre se mantiene a muy buen precio. El truco está magearlo. Y darlo más barato. No seas de los que como aquí. 31 sabiduría. 47 mil camas. O sea. ¿Tú crees que este se les va a vender? Por 17 mil camas menos. Te llevas este de 30 sabiduría. O por 10 mil camas más o no de 3 sabiduría. Claro que no. O sea. Subele 5 mil camitas. Para que se venda rápido pandilla. O sea. Le estoy dando consejos. Después de este anillo. Este anillo se cambia hasta el nivel. Pues ahora sí que es de gusto. Es un ejemplo. Ya te puedes poner este anillo. Y magearlo a 28 sabiduría. Mira. 25. 25. Si te fijas. Todos los magear. Saben vender en este server. Este. Yo a veces me pongo también el tierra. La 25 sabiduría. Se me ha gastado 28. 31. 32. Y después. Pues ya saben. El negocio del millón. Para los que no sepan. Por eso acabo de subir yo. Sastre mago. Ay. Sastre 67. Y el mago. 20. Al medio subir subirlo. 40. Que es sombreros y capas presbix. Chicos. Sombreros y capas presbix. Conta el sombrerito. Vamos a ver a cuánto están. En brutas también están muy caros. Siempre. Siempre están caros. Vean. Mi idea. Con estos putos sombreros. Ve nomás. Los voy a comprar todos. Están baratísimos. Yo a veces también hago esto pandilla. Hago esto. Que es comprar las cosas baratas. Después me pongo a mallarlas. Y las vendo. Por ejemplo. Aquí el más barato de 20. La gente busca de 20. De 25. 44 mil. Todo esto que compré. Lo mago a 20. Y lo pongo por ejemplo. En 35 mil. Y se vende. ¿Cuántos son? Fue un chismón. Y me acabo de dar cuenta que. Lo hice antes de hacer mis votos. ¿Qué prende? ¿Dónde estoy? A ver. Me quedan 59 mil camas. ¿Jama? Bueno. Ya me falta. Me falta. Su puta madre. Esto. Esto no lo tenía contemplado. Pandilla. A lo mejor no me sale por una bota. Jame o dos. Wow. Y son cuers por caso. Los cuers por caso son baratísimos. Así tienes que estar buscando. Pandilla siempre. Estar buscando. ¿Qué es lo que más te conviene? Wow. Ya no me conviene hacer eso. Ya no me conviene. No me va a ver 20. Voy a poder comprar 100 de esto. Y pues de modo. Creo que me voy a tener que comprar 3 a huevo de esto. 2. Para completar por lo menos. 2 botas. Ahí está. 2 botitas. 2 botitas. Ahí está. 1, 2, listo. Ahora sí vamos al meollo de este asunto chicos. ¿Cómo se dice? A lo ricolino. A lo que realmente importa chicos. Es la maggiada. La maggiada es lo que más importa chicos. Una vez que los maggiadas. Los ítems. Aumentan su valor. Muy, 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 muy bien. Y se venden mucho más. Mucho más. Mucho más rápido. No tengo runas de fortamanga. Wow. No tengo runas. Tengo set de... Sí. Lo me cambié de pavo. Mercadillos. A ver. Vamos a fortamagos. Yo les recomiendo mucho. Si eres nuevo. Pandilla. Si eres nuevo. O sea. Bruta es tu servidor principal. Pero si eres nuevo. Pandilla. Y te gusta. Por ejemplo. Quieres abonarte más barato. Y más fácil. Yo te recomiendo. Venirte al servidor. Doge. La verdad. Yo te lo recomiendo. Y después les voy a explicar por qué. Este. Botas. Runas. Aquí tengo runas. Necesito de tres sabidurías. No tengo. Tengo que comprarlas. De hecho. Ese video fue el primero que subí yo chicos. Como bonarte gratis. Bonus pad gratis. Y en cama. Ni siquiera. Lo ha volteado a ver. De hecho. Si me pidió que lo borrara. Y nomás edité unos pedazos. Este. Ese servidor es el más chido para mí. Más fácil. Para los nuevos suscriptores. Pandilla. Te lo voy a dejar en la descripción. No. No te creas. Tengo que subir uno nuevo. Voy a subir uno nuevo mejor. ¿Quieres que suba uno nuevo? Te subo uno nuevo. A ver. 15. 18. Ahí está. 20. De hecho. No sé cuánto da. Yo nomás. Como que. Le tantí que daba 20. Ay no. Ah. Pendejo. Pendejo. No hagas esto que acabo de hacer virgir. No lo hagas porque. Después. Se sale todo mal. Uy. Y así es como sube el zapatero de nivel un poco. Que no nos quiera que le diera 20. Y la que. La que ve horrible. Ahora tengo que. Hacer un pequeño equilibrio. Para que. No me acuerdo que más da. Suerte. Sabiduría. Lo siento agua. 20. 20. 20. Puta madre. Por no fijarme. Chingada madre. Ya sé chicos. Ya sé chicos. Así no se me guía. Dejen. Dejen a virgil. Dejen a virgil llorar. Y gastándose su roma solo. Pendejo. Ahí está. Ya tengo más. Y todo lo perdido. Ya. Da 17. Da 17. Para poner en venta. Ahí está. Ya. Jeje. Jeje. El pendejo. Por ejemplo. La gente las quiere para aliviar. Dan 15. 12. 14. Y 16. Sabiduría. O sea. Si pongo estas de. 17. En 29. Se van a vender. Y estas que dan 20. En. 40. En 50. Se van a vender. No había ninguna de 20. Ya mañana que venda. Algunas cosas. Vean. 20. Sabiduría. Me pongo a hacer todas las demás botas. Y ahora. Las botas de acá. Es muy muy sencillo. Es el mismo procedimiento. Ahí está. 26. De hecho. Yo nomás me creo que dan 25. Porque. Como. Se fijaron. Nomás soy 40. Ahí está. 27. Soy nivel 40. De. De esta mamada. Entonces. No es como que. Entren forzosamente. Entonces. Como que de 25. Ya con eso. Quedo muy. Servido yo. Vean. Es muy fácil mallar. No es de tener mago el 100 chicos. Yo lo tengo. Yo. Desde el nivel 30. Pude hacer esto. Y sinceramente. Estuvo muy. Muy muy bien. Y vamos a comer. Huevos con chorizo. Me entretiene un chingo hacer esto chicos. Yo lo hago. Una vez cada dos días. Para hacer camas. Y si saco mis camas. A veces. A veces me conecto. Y tengo un 2 o 3 millones de camas. Estas botas están quemadas. Quemado es cuando. Lo mismo que me pasó con las camas. Que alcanzar. Para el final. Que ya no suben los status. Vean. Vean todo lo que baja. Cabo. Ahí está. 27. 25. Y estas de acá. Uy. Estas son quemadas. Ya. Las quemadas. La verdad. No las toco yo. Porque me van a hacer perder puras runas. Muchas muchas runas. Pero vean. Yo las pongo ya al mismo precio. Es que está súper bien chicos. Está súper bien. El chiste es dar barato. Para que se vayan rápido. No todos tienen para 50 mil camas. Pero vean. Ya voy a dejar bien surtido aquí. A veces se me olvida conectarme por una semana. Y llego y tengo 2 millones de camas. Y saben que es lo chistoso de este servidor. Que empecé desde cero chicos. Lo tengo documentado. En las aventuras de calicia y benética. Cero. Sin ayuda de nada. Y de nadie. Estas no son las. O sea. A ver. Cero. Sin ayuda de nada. Ni de nadie. Pandilla. Y eso. Está muy padre. Ahora. Puedo intentar subir en sastre chicos. Pero. Vamos a intentar con los sombreros. Les voy a ser sincero. Este. Lo tiene muy malas. Ahí está. Uy. Que se me hace que se los mayor de una vez. Los ponga a vender de una vez. Nomás que. ¿Dónde están las runas? Eso está. No mames. No tengo camas. No tengo camas. Pues vamos a ver si. Tengo suerte. Entran a la primera. No. No. No tengo suerte. Nomás tuve suerte con un sombrero. Pero bueno. Hay que ponerlo en venta. Como les dije. ¿Dónde está el de 20? 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 Eh. Activa la campanita. Este también es otro de los chidos. Este la de Leos. Da hasta el 31-32 sabiduría. Pero aquí está muy barato. ¿Cuánto están? Porque fíjense. Tengo recursos. No he puesto a hacerlo. Ya. ¿Ven a ver cuánto está? 5.000 camas cada. ¿Por qué tan barato? No mames. A mí se puso a subir a nivel 100 su profesión con esto. Yo creo. Para que esté tan barato. Es lo más seguro. Con huevos con chorizo. Y hasta la próxima. Y vamos a comer. Huevos con chorizo.